A los conductores cuyo documento para conducir se venció durante mayo, tienen menos de 15 días para renovar la licencia y así evitar sanciones. Así lo confirmó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Recordemos que debido a la pandemia, se brindaron una serie de prórrogas para colaborar con los conductores. Por ejemplo, las licencias que se vencieron entre marzo y abril deberían estar ya renovadas. En el caso de las que se vencieron en mayo, el tiempo para renovación se agota porque solo hay chance hasta el último día de este mes. En la región brunca, una de las infracciones más recurrentes es por temas de licencia. Por eso tome en cuenta esta información y evite una multa.